¡Hola! ¿Qué onda? Bueno pues el día de hoy les traigo un peinado hippie, es muy muy sencillo, consiste en ondulaciones en el cabello, banditas y varios accesorios y pues si quieres ver cómo lo hice, quédate viendo el video. Ok, el primer paso para un peinado hippie es tener el cabello en ondulaciones, o sea ondulado, yo lo que utilizo es esta pinza, es una pinza especial y de hecho tengo un video enseñando cómo la uso paso por paso, aquí abajo les voy a dejar el link. Y también otra cosa que hago para hacer mi cabello ondulado es con trenzas, en la noche me humedezco el cabello, me lo secciono en cuatro trenzas, dos aquí abajo y dos aquí arriba y al otro día mi cabello está pues así ondulado y no sé. Este efecto de traer el cabello ondulado también da mucho volumen al cabello que es perfecto para un look hippie. Bueno también existen muchos productos que se supone que dan un look en el cabello como si fuera un look de playa, o sea ondulaciones también. Ok, bueno pues el segundo paso es opcional, es usar extensiones de cabello de un color más claro o más oscuro de tu color de cabello natural. Ponerte extensiones de cabello de un tono diferente al tuyo hará que se vea un look más de los sesentas, más bohemio. Yo tengo unas porque como les dije en mi video anterior, he tenido el cabello de todos, de todos colores y de todas formas. Y bueno, las extensiones de clip siempre van muy bien. Y el paso número tres para un peinado hippie es tener uno de esos famosos accesorios hippies en tu cabeza. Puedes usar cualquier cosa, en serio, cualquier cosa. Puedes usar esto, esto es como un estilo bufanda o no sé cómo se diga, que yo amarré. También puedes usar estas banditas que venden especialmente para ponerse aquí en la cabeza, que vienen así. Y hasta abajo traen plumas y traen cosas lindas. O puedes usar simples diademas elásticas como estas. Y mis banditas hippies favoritas del momento, que son estas, que traen flores. Y de hecho, si donde vives no puedes encontrar esas que traen flores, puedes tomar una de estas elásticas sencillas. Algunas de esas flores que se usan mucho también con clip. Y bueno, amarrarla junta. Como pueden ver aquí, esta es una de esas diademas elásticas simple y sencillas. Y yo le puse el clip. Es muy fácil, es una idea muy creativa también. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, la idea y pues todo. Me dejan abajo en los comentarios si les gustó el video del peinado hippie. Y nos vemos en otro video. Bye.